Poco rebelde, entonces a veces, mejor dicho, las cosas que eran muy esquematizadas, agarrar, estudiar esto, hacer esto, lo otro, como que no podía, necesitaba estar libre, me aburría, me cansaba. A pesar de tanta rebeldía, nos cuenta que era... De chiquito yo era bien tranquilo, de chiquito era tranquilo, es más, a mí sí me llevaban a pasear, sí me llevaban a comer, las tías me decían, ay, nos vamos a llevar a Dieguito, porque yo era súper tranquilo. Mi hermana era un terremoto, no la llevaba, no la sacaba nadie nunca a ningún lado. Era insoportable. Una noche lluviosa, el hambre se apoderó del cuerpo de Diego y ansiaba desesperadamente un pan. Y es así como... Metí la mano en el horno, ya no tengo la cicatriz, ya se fue perdiendo con el tiempo, porque tenía una cicatriz, el meter la mano en el horno casi me muero. Mi mamá me cuidaba mucho, era el primer hijo, entonces me ponían ridiculeces, que guantecitos, que estos, los otros, no me dejaban usar del piso. Me dio medio, me enfermé y casi me muero. Su manera de vestir era muy sencilla, si había alguna tendencia la seguía. También vestía camisetas ecuatorianas combinándolas con su estilo rockero. La jean, zapatos de caucho y camisetas, ¿no? O camisetas de grupo o algún tipo de cosas también. Hubo una época en la que me gustaban bastante cosas nuestras, entonces me ponía jean, camisetas de Galapagos de Ecuador, de las camisas estas se pusieron de moda, las camisas de Otavalo, como el cual las usaba así, como tenía el pelo largo. Era como que una mezcla entre el rock, lo nuestro y todo. De chiquito como todo niño escuchaba a Enrique y Ana. Pero mientras crecía, el abanico del rock se abrió ante sus ojos. Crecí con Keys, después me gustaba bastante todo lo que fue la época del glam rock, con Poison, con Chica Warren, Cinderella, Bon Jovi. Ya después fue cambiando un poco mi gusto, me encantaba eso, pero hacia los Guns N' Roses y descubrí el rock clásico. En cuanto a sus programas favoritos, todos los que tengan que ver con... Música, me gustaba algo de... Veía sintonizando a veces y veía a Bicho que ponía algunas cosas de rock por ahí. O Bernard a veces ponía algo viejo de rock, conocía Sticks a través de Sintonizando y de Bernard también, ¿no? Entonces, me gustaba eso y de ahí ya más grande, yo qué sé, estaba Bivis and Bodehead. Conclusión, Dieguito escuchaba a Enrique y Ana mientras metía la mano en el horno y veía sus programas musicales, siempre escuchando rock. Yo cuando era pequeño, yo creo que yo me enamoré de la distorsión de una guitarra cuando era chiquito. Yo creo que los primeros acordes que escuché, o el solo de guitarra de East Thrilly, o, este, Love It Loud, The Kiss. Mi primer amor fue Kiss, desde chiquitito. Música, michuelas. ¡Gracias!